En esta hora, declárate, declárate en victoria, porque la puerta del ADE no podrán con la palabra que Dios declaró sobre tu vida. La palabra que Dios puso en tus hombros, aleluya, aleluya, viene de manifiesto con una gloria más fuerte. Dios se le bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este su segmento, Impactando Corazones, el cual transmitimos por este su canal, Escogido TV, tu canal de bendición. Tenemos aquí un evangelista que ya es de la casa, un hombre que porta una palabra poderosa. Gloria al Señor, y así recibimos con cada uno de ustedes a nuestro hermano evangelista, Carlos Valenzuela. Que Dios le bendiga a esa audiencia poderosa, a esos hombres y mujeres de Dios que están, gloria a Jesús, en victoria. Yo sé que aunque han sido sacudidos, Dios tiene una victoria poderosa sobre cada uno de sus vidas, y en estos tiempos aún más todavía. Amén, gloria al Señor. Así es. Pues vamos a dejar que nuestro hermano, como siempre, fluya con lo que el Señor ha traído. Porque el pueblo está sediento de una palabra, como diría nuestro hermano Harrison. Vamos a escuchar esta palabra de poder que nuestro hermano trae en este momento. Amén. Dios le bendiga a más. Mi nombre es Carlos Valenzuela, perteneco a la Iglesia Manantial de Salvación. Mi pastor Rubén de Morici. Para mí un gozo, compartir estas palabras poderosas de parte de Dios con cada uno de ustedes. Y vamos a estar ubicándonos en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 9. Y leemos y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino palabra de Jehová a él, la cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Gloria al Señor. Bendito el Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? Santo. Gloria a Jesús. Podemos ver que este hombre, un hombre tremendo en lo que es la relación con Dios, declara una palabra al rey acá y dice que no llovería si no fuera por su palabra. Y se cierran los cielos a través de un pueblo que conoció a Dios, pero se había desviado detrás de los ídolos. Y este hombre, al cerrar los cielos, Gloria a Jesús, se va y dura tres años y medio, Gloria a Jesús, Jehová guardándolo. Pero, ¿qué sucede? Al él mostrarse delante de acá, Gloria a Jesús, declara una palabra poderosa. Y es que había que definir el pueblo con quién iba a estar, si iba a seguir a Dios o iba a seguir a los baales. El pueblo no se decidía, el pueblo estaba en dos aguas, el pueblo no tenía una conciencia firme del Dios que lo sacó de Egipto, del Dios que lo libertó, del Dios que lo restauró, Gloria a Jesús. Pero esta gente, Gloria a Jesús, estaba muy, muy fuerte, incluso ni preferían palabras, se mejor se quedaban callados y no glorificaban el nombre de Dios, conociendo la gloria de que Dios había derramado sobre este pueblo hasta llevarlo allí. Gloria a Jesús, pero este hombre, Elías, poderosamente, Gloria a Jesús, se lleva a los profetas a un reto, Gloria a Dios, aquí en el monte, donde el que hiciera descender el fuego del cielo, recibiría, Gloria a Jesús, el trono, el territorio perteneciente. Gloria a Dios, y preparan el holocausto y ustedes conocen la historia, que echan agua alrededor de toda la leña, ponen las piedras, y los profetas de Baal se herían, esto ellos lo hacían para impresionar a la gente, se herían y se golpeaban, pero no pasaba nada. Sin embargo, cuando el siervo de Dios decretó que descendiera fuego del cielo, bajó fuego del cielo, consumió la leña, consumió las doce piedras, consumió el agua, paseta, rabacanda, rabacanda, gloria a Jesús, pero esta victoria poderosa, y Gloria a Jesús, entonces el profeta, Gloria a Dios, ha agarrado a los profetas de Baal, y lo ha matado a todos, porque esa era la consigna, que el que ganara, era el que iba a desgollar a los profetas, Gloria a Jesús. Sin embargo, Gloria a Dios, este hombre acá, a ver su derrota, se siente triste, y cuando llega a su casa, llega a su mujer, y le dice que iba a poner el día, como uno de esos profetas, y le manda un mandado, el profeta de Dios, viendo tanta gloria, el respaldo del cielo, sale corriendo, sale corriendo, y quiere morirse en el desierto, está deseando morirse, pero el cielo está atento, Gloria a Jesús, de aquel hombre. Gloria a Jesús, yo no sé, aleluya, cuál ha sido tu proceso, ni a quien te está acusando, quien te está amenazando, a dónde has salido corriendo, pero lo que yo estoy seguro, es que el cielo está pendiente de ti, ¿sabes? Este ángel llegó con una torta y el agua, y se la dio a comer a este siervo, y le dijo, come y bebe, porque el largo camino te resta. Este hombre, a comer esta torta, se fortaleció, y caminó cuarenta días y cuarenta noches, Gloria a Jesús, y se metió en aquella cueva, pero lo que él no sabía, era que el Dios Todopoderoso iba a llegar, y le iba a decir, ¿qué haces aquí? Gloria a Jesús, hay momentos en tu vida, hay momentos en tu vida, que el mismo Dios, los procesos, te van a llevar a la cueva, aunque tú hayas visto, Gloria, van a venir dificultades, y te van a mostrar, Gloria a Jesús, que el Dios Poderoso te conoce en la gloria, con procesos, sin procesos, el mismo Dios que te llamó, el mismo Dios que te escogió, y cuando tú estés en la cueva, Él va a venir, y te va a llamar, Gloria a Jesús, y te va a preguntar, ¿qué haces aquí? Gloria al Señor, a veces podemos entender, que Dios le hizo esta pregunta, a través de este ángel, a Elía, ¿qué haces aquí, Gloria al Señor? En otras palabras, no es el lugar que yo he designado para ti, no es el lugar en el que te corresponde estar, porque a veces hacemos algo para Dios, a veces hemos obtenido victoria, y creemos que ahí termina todo, Gloria al Señor, pero el Señor siempre va a demandar más de nosotros, y aunque Elía quiso esconderse, quizás de sus perseguidores, Gloria al Señor, el Señor le dio esta palabra, ¿qué haces, Elía? Gloria al Señor, porque a un Elía le faltaba algo más que dar para Dios, pero estaba escondido en una cueva, no era el lugar que Dios había designado para él, por eso Dios llamó la atención de Elía, ¿qué haces, Elía? Y así Dios, a través de esta palabra, está llamando la atención de muchos hombres y mujeres de Dios, que quizás tuvieron un momento de esplendor, quizás tuvieron un momento de fuego, ministrando en la obra del Señor, y por una palabra, por una situación, por un acontecimiento en su vida, muchos de ellos quizás se han escondido de la presencia de Dios, muchos han dicho, estoy tomándome un tiempo, y Dios, a través de esta palabra, quiere recordarle, este no es el lugar que tengo determinado para ti, ¿qué haces en ese lugar? Dios quiere que sigas avanzando, Dios nunca le ha dicho al pueblo que se detengan, siempre la palabra de Dios va a ser, come y bebe, porque largo camino te resta, Gloria al Señor. Gloria a Jesús, y hay momentos difíciles, momentos donde el hombre piensa que está solo, yo no sé, Gloria a Dios, donde tú estás ahora, yo no sé si tú le has creído al criado que ha enviado el mensaje negativo, pero lo único que yo sé, es que el Todopoderoso te llamó, y si tú estás en la cueva, si estás en las cinternas, si estás en el desierto, si estás en el proceso, si estás en el horno de fuego, si estás en el foso de los leones, Dios te dice, ¿qué haces aquí? Levántate y exhibe tu victoria, porque a donde quiera que estés, donde quiera que tú entres, Dios está contigo. Elías entró en aquella cueva y pensó que era el único profeta que quedaba, que quedaba, sin embargo, Dios llega y le dice, Elías, es verdad, Gloria a Jesús, tú sabes de profecías, pero de inventarios soy yo, yo tengo siete mil que no han doblado su rodilla baal, ni lo han besado, mas se catarraba, coma de más senda. Escucha bien, aleluya, oye, pastor, oye, líder, oye, mujer y hombre de Dios, ¿qué haces ahí? Levántate y resplandece. Después de la campaña gloriosa, después del milagro glorioso, vino una palabra para que salga corriendo, vino una amenaza del infierno. En esta hora, declárate, declárate en victoria, porque las puertas del ADE no podrán con la palabra que Dios declaró sobre tu vida, la palabra que Dios puso en tus hombros, aleluya, aleluya, viene de manifiesto con una gloria más fuerte. Si estás en la cueva, hay siete mil que están intercediendo por ti todavía. Aleluya, levántate y resplandece, hombre de Dios, levántate y no es tiempo de estar llorando, no es tiempo de esconderse. Todavía falta unir a Eliseo, a Zahel y a Jehú. Todavía falta camino por caminar, todavía falta palabra de Dios y todavía falta por ponerte a caminar por encima de tus debilidades, porque sabes que Elías le tenía miedo a la muerte. Sin embargo, Dios le dijo, ungeme a Jehú, a Eliseo y a Zahel y tú, gloria a Jesús, y tú vienes conmigo porque te voy a llevar un torbellino. Yo no sé, aleluya, aleluya, donde Dios te va a levantar y donde te va a recibir. Lo único que yo sé es que Dios te ha enviado esta palabra para decirte que adonde quiera, que el criado te haya llevado el mensaje. Gloria a Jesús para que te detengas. Como quiere el Maestro está contigo, como el Maestro te fortalece en esta hora en el nombre de Jesús. Hay siete mil doblando sus rodillas, que no están en los afiches, que no están en todas las actividades, pero están doblando rodillas por un hombre de Dios que está dando una palabra en una plataforma, por un hombre de Dios que ha decidido seguir los pies del Maestro en medio de los latigazos, por un hombre de Dios, aleluya, que ha reconocido que el Todopoderoso es su único Salvador, por un hombre de Dios que sabe que los cielos están a su favor. Yo no sé, aleluya, cuántas veces el criado ha venido y te ha dicho, no molesten, Maestro, que la niña está muerta. Yo no sé cuántas veces te han dicho, aleluya, no, gloria a Jesús, ¿por qué gritas, hijo de David, ten misericordia de mí como le hicieron a Bartimeo? Pero lo único que yo sé es que el hombre de Dios que ha confiado en aquel que creyó, que se metió en el horno de fuego y en el foso de los leones, es el Dios que está contigo, el mismo Dios que descendía fuego, descendía fuego del cielo, era el mismo Dios que le decía a Elías, ¿qué haces aquí? Hay siete mil todavía, ¿qué haces aquí, Elías? Dios te está diciendo, Pastor, si se levantó, aleluya, si se levantaron los líderes, si se levantaron del concilio, si se levantaron en tu barrio, si el enemigo te ha hecho una amenaza, lo que yo te quiero decir en esta hora es que Dios como quiera recibir tu victoria y recibirá tu victoria y tu justicia como la luz del mediodía. Vengo con los evangelistas que han sido amenazados, los evangelistas que han sido intimidados, que tienen miedo, que se están encondiendo, que han deseado modirse por la calumnia, que han deseado morirse, aleluya, por los levantamientos, por las pedradas, gloria a Jesús, déjame decirte que Jo, le dijo a Dios después de toda la mala noticia, Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor, ¿qué haces aquí, Elías? ¿qué haces aquí, hombre de Dios? no, aleluya, no es tu lugar, aleluya, estar triste y llorando, tu lugar es decir, Señor, en ti confío, en ti confía mi corazón, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida? ¿a dónde iré si fuiste tú que me llamaste? Señor, respóndeme, te necesito. Poderoso Dios, ¿qué haces ahí, gloria al Señor? que se han escondido, aquellas personas que han decidido no continuar, aquellas personas que quizás están esperando que Dios le dé una palabra para poder levantarse y seguir hacia adelante, porque por algo se han detenido, el Señor ha venido en este momento a preguntarte, ¿qué haces ahí, gloria al Señor? porque aún tengo algo reservado, algo especial, aún hay una encomienda de Dios para tu vida, gloria al Señor, así que esta es una palabra de sacudimiento, de levantamiento, una palabra, gloria al Señor, que vienes desde el cielo para tu vida, sacúdete el borbo, levántate, avanza, porque aún hay camino que recorrer, aún hay trabajo que hacer, gloria al Señor, aún hay otros que tienes que ungir, que enseñar, que dirigir en estos caminos, levántate, ¿qué haces ahí, gloria al Señor? Gloria a Jesús, estar ahí, estar ahí significa una posición, estar ahí significa que estás en un lugar, donde no puedes avanzar, hacia el destino profético, que Dios te llamó, estar ahí, estar detenido, estar ahí es sentir miedo, gloria a Jesús, recordamos que en Edén, cuando el hombre pecó, se escondió, gloria a Jesús, y Dios lo andaba buscando, y el hombre estaba escondido, estaba en su posición de miedo, Elías estaba en una posición de miedo, porque pensaba que era el único que quedaba, sin embargo, el Dios todopoderoso, gloria a Jesús, se encuentra con Elías, gloria a Dios, en medio no era, no estaba en el fuego, ni en el terremoto, él vino en el silo apacible, estaba, él entendía que Elías estaba en una posición, que necesitaba, gloria a Dios, aleluya, de un silo apacible, que lo acariciara, de que una voz le dijera, ¿qué haces aquí, hijo mío? Dios te dice, ¿qué haces aquí, aleluya? ¿qué haces ahí, gloria a Dios? Dios conoce tu nivel espiritual, Dios conoce, aleluya, por tu debilidad, Dios conoce tu forma, Dios conoce tu corazón, aleluya, yo sé que tú le has querido, dar la explicación a la gente, de que te entiendan, aleluya, de que te comprendan, tu ministerio, lo que Dios ha declarado de ti, aleluya, mucha gente no lo va a entender, pero Dios sí te entiende, Dios sí conoce las revelaciones, Dios sí conoce el proceso, Dios sí conoce de la muerte, de donde te libertó, Dios sí conoce las noches enteras, que has tenido llorando, pero sobre todo eso, Dios te dice, estoy contigo, a donde quieras que tú vayas, estoy contigo, a donde quieras que tú estés, ahora tu posición, debe de ser, de seguir avanzando, Dios viene, porque Elías no puede seguir estancado, Elías tiene que saber, que aunque esté escondido, en una cueva, debe saber que tiene la unción, necesaria, para ungir a un hombre de Dios, como Eliseo, que no solamente, quiere, aleluya, lo que tiene Elías, sino que quiere el doble, un hombre que no le importa, Morice, un hombre que es un hombre de posición, y un hombre de posición, es un hombre que va a representar, la gloria de Dios, sobre, 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 sobre sus hombros, un hombre que, aunque esté en su tumba, el muerto que caiga sobre él, él va a tener que correr, va a senda, catarro, va a camas, un hombre, aleluya, que lo que no le importaba a él, era Morice, aleluya, que haces aquí, hombre de Dios, todavía, tú eres el hombre de la unción, por medio de ti, traerá profeta, poderoso, para la gloria y honra de Dios, pero esa palabra, está dentro de ti, el enemigo quiere, que tú dudes, de lo que Dios puso en tu vida, y por eso, te trae el desánimo, pero Dios te dice, que haces aquí, levántate y replandece, porque ha nacido tu luz, y la gloria de Jehová, ha nacido sobre tu vida, aleluya, Dios está esperando, que el joven se levante, Dios está esperando, que el evangelista se levante, Dios está esperando, un pastor que se levante, y diga gloria a Jesús, aleluya, en medio de los ataques, en medio de los rebeldes, en medio de los cascones, en medio de la crítica, en medio de la mentira, en medio de los empujones, como quieras, demasiado Dios tengo, demasiado tengo de Dios, para echar para atrás, tengo que seguir adelante, así como Jacob vio, la escalera de ángeles, que subían y bajaban, gloria a Jesús, en un momento, donde él pensaba, que estaba lejos de Dios, Dios le está diciendo, hay una conexión contigo, entre el cielo y la tierra, hay un pueblo, que sale de ti, aleluya, aleluya, y me impresiona la palabra, que Dios le declara a Judá, cuando está bendiciendo a sus hijos, él mira a Judá, de donde viene el Salvador, y le dice a Judá, gloria a Jesús, tus hermanos, te alabarán, cachorro, de león, más en la cama, más en la cama, le está diciendo, Judá, tú eres un cachorro, para la simiente, que saldrá de ti, que es un león, que se llama Jesús de Nazaret, el Dios de Elías, el Dios de Juan, el Dios de Pablo, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, es el mismo Dios, que nosotros les servimos, no te detenga, hombre y mujer de Dios, que haces ahí, que haces ahí, Dios le declara una palabra a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido, para zarandear, pero no, aleluya, yo he orado al Padre, gloria a Jesús, no para que no te zarandeen, no para que no te den el tablazo, no para que no te echen el horno de fuego, ni tampoco, gloria a Jesús, te tiren al pozo los leones, yo he orado al Padre, para que no te falte la fe, oh gloria a Dios, aleluya, para que no, hombre de Dios, el enemigo sabe, lo que un hombre con fe, un hombre que ha creído, en el todo, poderoso, poderoso Dios, aleluya, y entendemos esta palabra, como tú dices, cuando una persona, Dios le dice, que haces ahí, está hablando de un lugar, que no le corresponde, una persona que está estático, en el ministerio del Señor, y déjame decirte, Carlos, que hay personas, que tú lo ves, quizá brincando, saltando, pero está en un nivel espiritual, donde Dios, lo ha querido cambiar, y se han quedado ahí, en el conformismo, en el miedo, en el que dirán, gloria al Señor, y a través de esta palabra, Dios ha venido a decirle, que haces ahí, ese no es el lugar, que he diseñado para ti, gloria al Señor, la Biblia registra este, en una ocasión, cuando Jesús fue nuevamente, y se le apareció a sus discípulos, porque Pedro había vuelto a la pesca, cuando Dios lo había llamado, con un propósito, de pescar hombre, pero ya ha quitado el maestro, de entre ellos, ellos decidieron, a su vida nuevamente, y fue cuando Jesús, se le aparece, y le dice, me amas, apacienta, mis ovejas, gloria al Señor, y el Señor, tuvo que decirle esta palabra, más de una ocasión, sabe por qué, porque muchas veces, nos hemos olvidado, del compromiso, del llamamiento, que tenemos del Señor, y nos hemos conformado, a la condición, a la situación, en la que estamos, este es un llamado espiritual, porque a veces pensamos, que le estamos dando a Dios algo, a veces la gente, piensa de ti una cosa, pero que dice Dios de ti, Dios ha dicho, que es el lugar correcto, Dios ha dicho, que estás caminando, a la velocidad, que él quiere que camine, Dios ha dicho, que estás en el lugar, que él quiere que esté, vamos a ver, que te está diciendo Dios, a través de esta palabra, que haces ahí, gloria al Señor, gloria a Jesús, y podemos ver, gloria a Jesús, hombres de Dios, poderosos, que estaban en posición, que no le agradaba a Dios, y una de ellas, podemos hablar de Saulo, Saulo está consintiendo, el apedramiento de Esteban, el manto de Esteban, cae a los pies de Saulo, Saulo está sacando, a los cristianos de su casa, lo está arrastrando, lo está llevando a las cárceles, lo está matando, pero pide carta hacia Damasco, gloria a Jesús, y cuando va camino de Damasco, aleluya, para buscar a aquellos, que él encontrara del camino, sale, vashenda, habacanda, se encontró, gloria a Dios, aleluya, con el dueño, con el dueño de la obra, que salió, le salió al encuentro, y dice que un respaldor de luz, los cubrió, y oyó esa voz del cielo, que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo es un hombre de Dios, pero estaba en una posición, equivocada, y este hombre, cuando cayó del caballo, cuando cayó, se dio el estrellón, le dijo al maestro, ¿qué quieres que yo haga? gloria al Señor, gloria a Jesús, aleluya, hay posiciones, donde Dios, te va a sacudir, para que salga, hay posiciones, donde Dios, va a traer un movimiento, para que salga, pero es necesario, que con el golpe, que te des, entonces, puedas salir al encuentro, al Dios, que te llamó, aleluya, este hombre, fue uno de los hombres, que más cartas escribió, para la gloria de Dios, aleluya, Dios tenía un propósito, especial, él no sabía, que en el apellamiento, de Esteban, le iban a posicionar, un manto, sucio de sangre, de un hombre, que mientras lo estaban, apedreando, él si sabía, donde estaba, veía los cielos abiertos, Dios te dice, en esta hora, yo no sé, cuántas pedras, te han dado, pero lo único, que yo sé, es que ese manto tuyo, está cogiendo, más fuerza todavía, ese manto está, gloria a Jesús, cada vez que te dan, una pedra, estás recibiendo, aleluya, del agua, que Dios te dio, porque si, si Dios te dijo, que tú eres columna, no te van a dar, con una flor, te van a dar, con una mandarria, pero es necesario, de que esa columna, le den en el desierto, para que bote agua, porque cuando la roca, la golpearon, botó agua, para alimentar a multitudes, así que si te están dando, con una mandarria, si te están dando, con lo que te están dando, Dios te dice, aleluya, levántate y resplandece, y sigue adelante, porque para cosas grandes, te ha llamado Dios, Dios te ha llamado, para abrir el camino, Dios te ha llamado, para que venga a Saulo, Dios te ha llamado, para que vengan, esos grandes hombres de Dios, gloria a Jesús, aleluya, que sandrán de tu manto, si tu manto, está siendo lleno de lágrimas, es porque de ahí, viene algo poderoso, de esas lágrimas, Dios te levanta, y cambia tu lamento, en baile, gloria a Jesús, y como dice el hermano, Carlos, gloria al Señor, Dios te va a llamar, del lugar en el que está, que no te corresponde, Dios llamó a Moisés, mediante una zarza, gloria al Señor, y le dijo, yo soy tu Dios, y te voy a enviar, a otro lugar, porque el lugar, en donde está, estoy parafraseando, no es el lugar, que yo tengo para ti, yo no te quiero, pastoreando las ovejas, de hetero, te quiero, pastoreando mis ovejas, guiando mi pueblo, sacándolo, de Israel, Dios tuvo que sacudir, el entorno de Moisés, gloria al Señor, así como Saulo, gloria al Señor, recibió un fuerte, sacudió un fuerte golpe, así muchas veces, Dios tiene que sacudir nuestra vida, cuando nos encontramos, en el lugar, que Dios no ha determinado, para ti, para mí, Dios te va a sacudir, y yo sé que Dios, está sacudiendo vida, a través de esta palabra, que haces ahí, gloria al Señor, porque te has acomodado, a ese lugar, porque te has acomodado, a esa vida, a esa condición, a esa situación, a ese descuido, espiritual, cuando grandes cosas, tengo, para tu vida, gloria al Señor, así como Dios, allá donde Moisés, huía, gloria al Señor, por miedo, de que lo mataran, huía a otra tierra, a esa misma tierra, se le apareció, el Dios que tenía, un llamamiento, para su vida, y lo regresó, al lugar, que le correspondía, así Dios, está tratando, con tu vida, a través de esta palabra, que haces ahí, despierta, levántate, gloria al Señor, vamos al lugar, que te corresponde, avanza, largo camino, te resta, gloria al Señor, podemos ver, la misma historia, de Moisés, como fue perseguido, desde niño, y Dios, lo protegió, de una manera especial, hasta que Faraón, lo estaba criando, pero, estaba en una posición, donde, estando en Egipto, no iba a cumplir, el propósito de Dios, y Dios, lo lleva a un desierto, donde, lo purifica, en ese medio, de ese desierto, trabaja en su corazón, hasta el punto, que la lepra, que le quitaba, Dios, se la saca, gloria a Dios, gloria a Jesús, yo te vengo a decir, en esta hora, el enemigo, va a intentar dañar, tu corazón, para que tengas rencor, escucha bien, tú sabes, pastor, que hay gente, que no están diezmando, por rebeldía, no es porque no saben, que es de Dios, sino por rebeldía, pero déjame decirte, Dios te trae, esta palabra, en esta hora, Dios va a traer, aleluya, aleluya, Dios va a traer, la provisión, aleluya, hay hombres fieles, de Dios, que entran, aleluya, y comienzan a corresponder, mediante lo que Dios quiere, en tu templo, hay hombres de Dios, que entran, y comienzan a enseñar, en obediencia, hay mucha gente, que ha tomado un punto, de decir, que el diezmo, fue, fue gloria a Jesús, aleluya, en la ley, pero sin embargo, Abraham, antes de la ley, le entregó los diezmos, a mefibosé, Dios te dice, en esta hora, aleluya, que Dios va a sacar, los rebeldes, y te va a traer, gente de compromiso, con la obra de Dios, Dios te va a traer, hombres y mujeres de Dios, que van a ser bendecidos, porque cumplirán, con el eterno, porque el diezmo, no es algo físico, el diezmo, es una divinidad, del padre, que él lo puso, hay gente, que creen, que le están haciendo, daño al pastor, con esto, y lo que están haciendo, es gloria a Jesús, trayéndose proceso, y dificultad, y a su vida, Dios te dice, lo que de él, entregáselo, aleluya, Dios te está llamando, a la obediencia, suelta la rebeldía, suelta la rebeldía, nacuma, senda, Dios te dice, que haces ahí, hombre de Dios, quieres ser bendecido, por eso es que se te enferman, los hijos, por eso es que tiene, tantos problemas, por eso es que nos sale, de una deuda, ponte a cuenta, con Dios, hombre de Dios, que haces ahí, gloria al Señor, aleluya, que haces ahí, hombre de Dios, esta es una palabra, de poder, gloria al Señor, y yo sé que muchas vidas, muchos corazones, han sido sacudidos, por la palabra, que Dios ha traído, en este momento, a través de nuestro hermano, evangelista, Carlos Valenzuela, gloria al Señor, así que, por causa del tiempo, hasta aquí, vamos a dejar esta palabra, que yo sé que han sido, debida, para tu vida, gloria al Señor, este ha sido, sucesivamente, impacto impactando, corazones, transmitido, por este canal, escogido TV, tu canal de bendición, te invitamos, a que te suscribas, a este canal, a que le des like, a este contenido, gloria al Señor, a que comentes, en la cajita, de los comentarios, bendito sea, el nombre del Señor, oramos a Dios, para que esta palabra, sea de bendición, para tu vida, y que tú la puedas, transmitir a otro, para que otros, sean bendecidos, así que hasta aquí, Dios nos ha ayudado, gloria al Señor, estuvo con ustedes, su hermana pastora, Albanelis Luna, Carlos Valenzuela, que Dios me le bendiga mucho, amén, la paz de Dios, gloria al Señor.